Bueno, esto que viene tiene un punto de humor delicioso. De pronto hay un señor que está hablando ante las cámaras en una calle más o menos desolada de La Habana e irrumpe un peatón, creo que un tanto alcoholizado, pero ya se sabe que los borrachos dicen la verdad, que está muerto de hambre y que dicen, cállese usted la boca, deje de decir tonterías, que yo lo que quiero es jamar, jamar, que creo que jamar en buen cubano es comer, morfar, como dicen los argentinos, papear, como dicen los peruanos, mírenlo, es divertidísimo. ¡Gloria eterna a ese cubano heroico y anónimo que ha expresado de esta manera tan virulenta y tan franca y tan chispeante una verdad maciza como una catedral, que el pueblo de Cuba se muere de hambre y luego sigue hablando el otro, el del reggaetón, y vuelve el cubano borrachín muerto de hambre y dice, acá lo que tenemos es hambre. Es un grupo de rap que se oye bien en la televisión cubana, en parte de la radio, en parte de la radio, de la radio, de music, esto me tiene, se está grabando porque se está grabando la tradición. Ese grupo... Hace falta comida, que hay tremenda hambre. ¿Qué te lo estoy diciendo para el flujo en Cuba? Comida, si esta mañana es uno picadillo de soja, mira esto, tremendo descaro, pueblo viejo. ¡Papi! ¡Oye, por la acelerada ahí! ¡Gracias a lo que te estoy diciendo que no digo mentiras! Tremenda hambre lo que hay hacer. Tremenda hambre lo que hay hacer. ¡Tremenda hambre lo que hay hacer! Mi respeto y mi admiración a este gran cubano. Solo los niños y los borrachos dicen la verdad. Y este cubano ha salido del miedo, ha roto la barrera del miedo y ha dicho, nos estamos muriendo de hambre y queremos jamar. Y yo creo que este es un momento histórico, es una pieza fílmica de antología que resume el final, la decadencia de esa dictadura, que ha puesto a morir de hambre al pueblo cubano. Así es que veámoslo de nuevo, porque la verdad es que es un personaje digno de toda la admiración. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. ¿Qué te lo estoy diciendo para el flujo en Cuba? Comida, si esta mañana es uno picadillo de soja, mira esto, tremendo descaro, pueblo viejo. ¡Papita! ¡Oye, pola! Hacer el raba ahí, grada lo que te estoy diciendo, que no digo mentira. Tremenda hambre lo que hay hacer. Tremenda hambre lo que hay hacer. Que este hombre sea el próximo presidente de Cuba Libre, yo votaría por él. Y vivan los borrachos que dicen la verdad. La verdad, genial, admirable, hacía falta que un cubano, uno, rompiera el miedo, insurgiera contra el sistema totalitario y dijera esa gran verdad. Tenemos hambre, acere, queremos jamar. Basta ya de picadillo de soja o de no sé qué. Genial. Que este sea el próximo presidente de Cuba. El público, este cubano valiente y borrachín, que ha pasado a la historia, porque ha dicho, ha recogido un sentimiento popular, que en Cuba tienen hambre. Claro, este cubano, de nombre Pánfilo, ahora debe estar en la prisión de Villamarista o en la de Cien y Aldabó, apaleado, torturado, interrogado cruelmente por los agentes de inteligencia de la dictadura. Pero al menos se dio el gusto, un momento, de ser un hombre libre y de decir esto. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Hace falta. ¿Qué lo estoy diciendo, Pánfilo en Cuba? Comida. Si estás manejando unos picadillos de soja. Mira esto. Tremendo descaro, pueblo viejo. Pánfilo, ¿eh? ¡Oye, Molda! Hace de grabar ahí. Graba lo que te estoy diciendo cuando digo mentira. Tremenda hambre lo que hay de hacer. Tremenda hambre lo que hay de hacer. Y los registros de voz, ¿no? Hace de grabar ahí. Pues, don Pánfilo, no lo olvidaremos. Resista usted. No se rinda. No desmaye. No se doblegue ante los esbirros y los matones y los sicarios de la dictadura. Le van a dar algunos golpes. Pero acá, y en el mundo entero, lo vamos a recordar con admiración y gratitud. Es usted un héroe de la libertad. Es usted un héroe chispeante. Un tanto alcoholizado. Pero que dice la verdad del pueblo sojuzgado cubano. Ojalá hubiera más Pánfilos borrachines como usted. Que no le tienen miedo al cabrón de Fidel y de su hermano tarado Raúl. Bueno, para terminar, y como siempre, la sección de videos humorísticos 7x7. En el precio número 7, eh... En el punto número 7, una señora se queja por el alza de los precios de los pasajes. ¿Cuánto es el pasaje? 35. ¿No están más? Está 30 y se pone barato. No seas mentiroso, está 45, está diciendo ahí. No seas mentiroso. En el puesto número 6, Magali intenta comunicarse telefónicamente con la cantante peruana de Operación Triunfo, Brenda Mau. Pero no puede. Desde España, conectados vía telefónica, Brenda Mau. Brenda, buenas noches. Brenda. ¿Aló? ¿Hola? ¿Te cortó? Esa no puede ser la voz de Brenda Mau, ¿no? Bueno, en el puesto número 5, un conductor de televisión se equivoca a lamentar la muerte de Mickey Rospigliosi, dice otro nombre. Bueno, y fiel a ese estilo, a ritmo de salsa dura, lo despedimos a Mickey González desde aquí con todo el cariño del mundo. Mickey Rospigliosi, Mickey Rospigliosi. Mickey González. Mickey González. Bueno, pero estas cosas pasan, cualquiera se equivoca, yo creo que es un buen periodista, Augusto, y en realidad, bueno, simplemente, Mickey González también era fiel a su estilo y le gustaba la salsa dura, ¿no? En el puesto número 4, en el programa de Gisela hace un ejercicio y el instructor dice que la veía desde que estaba en el colegio. ¡No suavecita, muy hermano! ¡No, no más nada más por hacer! ¡Una más! ¡Va! 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 ¡Un poquito más, Gisela! ¡Dale, Matías! ¡Vamos, vamos, reina! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Va! Cuando yo estaba en el colegio y te veía de chiboros por la tele, ¿qué es mi? ¿Para qué la grasa? ¿Has visto lo que te ha dicho? ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Pero, ¿cómo le puede decir eso a Gisela? ¿No es cierto? Le quitó toda la inspiración, todo el entusiasmo, la vitalidad, le dijo, cuando yo estaba en el colegio y tú salías con el tío Johnny, con Yola Polán. En la época de la televisión en blanco y negro y tal. En el puesto número 13, en el programa de Raúl Romero, un locutor en off, lanza un eslogan de radio muy curioso. ¡Señores, está enamorada! Radio enero. ¡Confirmado! ¡Penestra tu vida! Pero, ¿cómo va a ser radio enema? ¡Penestra tu vida! ¡No puede ser eso, Gisela! ¡No puede ser esto ya! ¡Realmente es una grosería! En el puesto número 2, un locutor grita gol cuando una chica del volei salva un punto con el pie. ¿Qué? ¡Vamos, Pati! ¡Saca, Pati Soto! ¡Seguí con dificultad! ¡Viva el mate! ¡Para acá! ¡Pane esa! ¡Oye, espéja! ¡Oye, espéja! ¡Toma un asco para que me salte! Increíble, un aplauso a esta chica, ¿no? Esto es increíble Esto yo no lo había visto nunca Era el tercer toque y la bola estaba abajo ¿Y cómo le hace ese chamfle? Es rusa, me dice, pero juega para Perú Elena la rusa Hay que traer más rusas, Jimé ¿No? O hay que traer rusas para que jueguen en la selección de fútbol, ¿no? En el puesto número uno del programa de Carlos Álvarez Una señora rompe el tubo cuando intenta bailar ¡Tres, dos, uno, va! ¡Música primero! ¡Vamos, liniana! ¡Trépate el tubo, trepate el tubo! ¡Liniana! ¡Dios, qué pasó! ¿Qué pasó con el tubo? No, no me parece, no me parece Pero es una falta de respeto Ese tubo era la antena del canal, Jimé Se quedó sin señal el canal Gracias por hoy, gracias a este público maravilloso Nos vemos el domingo Chao, gracias, buena noche ¡Gracias! 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 Gracias.